Y ellos lo que quieren es que yo haga un segmento de cocina en mi blog. Pero me parece muy bien, lo felicito. Pero lo que pasa es que yo no cocino nada. No, no mami no, ¿cómo con Isabela Gualfrojos? Es más fea que mandada a ser, mejor hubiera venido y me dice que me casé con Azucena. Yo nunca la he visto fea. Ish, calzón caído. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.